El equipo de Miramar Misiones al menos al minuto de haber comenzado el partido, jugando en campo rival, con posesión de pelota, algo que lo vimos hacer en el último partido frente a Central. A buscar Coronel, a buscar Vargas, está bien ubicado también Samuel Rodríguez, el número 26, uno de los zagueros. Entra el tiro de esquina para el equipo Severita, a buscar el Monoco Gómez también, el centro largo arriba, saca de cabeza Diana Valdis, para el arco, gol, gol, Yepes, gol, de Miramar Misiones, Yepes, señores, sacó una bomba de pierna derecha, el colombiano inatajable para Odriozola, les había cantado Marcelo Leukovic, que Miramar había salido con la iniciativa, dos minutos y medio de comenzado el partido, Yepes, el colombiano Miramar Misiones, uno ras sincero. Qué golazo que hizo Yepes, qué lindo agarró la pelota con el empena del pie derecho, a ver, en el tiro de esquina, la pelota va a salir fuera del área, en el rebote no llegan los jugadores de Racing a poder tapar justamente el remate del número 8, que después tiene todo el mérito de una pegada muy precisa de una pelota que no es fácil, no es sencilla, y agarrar como agarró ese balón el número 8, la pelota entró abajo contra el palo, y Miramar Misiones de arranque nomás, ya está en ventaja 1 a 0. Sexto gol para el equipo de Miramar Misiones en el campeonato, el primero para el hombre de...